El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo el pasado viernes que se han encontrado 26 cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en la finca Suiza en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Este fue el mismo lugar donde se encontraron los cuerpos de los hermanos Karen y Eduardo Toledo y la futbolista Jimena Ramírez, desaparecidos en la colonia Quezaltepec en 2021. Villatoro declaró a finales del año pasado que la finca era ocupada por la clica tecla Locos Salvatruchos para ocultar a personas asesinadas. El ministro dijo que el área de trabajo de búsqueda de víctimas abarcaba hasta diciembre más de 2 kilómetros cuadrados. Un experto en seguridad advirtió en noviembre pasado que este cementerio clandestino podría tener al menos 100 víctimas y ser el más grande del Salvador, incluso superando a los localizados en Lourdes Colón y Chalchoapa. El ministro dijo que están recolectando los elementos para poder hacer el análisis de ADN para confirmar las identidades de las víctimas.